Música ¡Suscríbete al canal! un saludo para el llor y la borguer que todos lo conocen como el chente y Johnny Lavoriel, conocido como El Chente. ¿Cuántas se juntan el premio? El Chente, mañana te veo, ¿quién es? A tu lado, Charifas. Vente para acá, Charifas. Acá cabe, Charifas, vente. Ahí sí llega la bola acá, mamón. Voy a poner esos pompones, Charifas. Es que no te hace caso, ¿por qué? Chaparro, Chaparro. Charifas. Te digo Charifas, te digo Roseldo. ¿Dónde está su gemelo, güey? ¿Ya se lo enseñaste? ¡No, se lo fue! ¿Se fue como un oso? ¡Lasco! ¿Y el gemelo del Charifas? ¡Ya se fue! ¡Roseldo! ¿Se fue Roseldo, carajo? ¿No te pagaron, güey? No, para que no digas. La misma, la misma. No, en... Con Cuac fue con el grande, güey. Igual de Orejas, grande. Y ayer se fue la misma. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Skod! ¡Gracias! ¿A qué hora hicieron el otro? Yo voy a agarrar una porra a la monia esa De Telerriche La Telerriche Una porra a Machuque Ya estar tirado por ahí en el puerto Pormigo ¡Chuque! ¡Chuque! ¡Venga a ser! ¡Chuque! De parte de Telerriche Una porra pa' Telerriche Fue buena, ¿no? Fue buena, oye, sí, fue buena. 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 Fue buena, oye, sí, fue buena, oye, sí, fue buena. Fue buena, oye, sí, fue buena, oye, sí, fue buena. 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 Fue buena.